Timbiriche ofreció un espectacular concierto la noche de ayer en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México, ante más de 55 mil asistentes. Somos amigos, amigos, amigos de verdad, somos siempre amigos, ustedes, amigos, no vamos con la que hay. Sasha, Diego, Mariana, Benny, Eric y Alex nos transportaron a los años 80 y 90 con sus famosos éxitos, tales como Tú y Yo Somos Uno Mismo, Con Todos Menos Conmigo, No Seas Tan Cuel, No Sé Si Es Amor y Los Inolvidables Temas de Vaselina. Tiremos juntos, para la gran, vida lindio, todos unidos, se mostraron felices al ver a sus ídolos arriba del escenario. Chicas, ¿a quién vienen a ver? ¡A ti, Timbiriche! Oye, cuéntame, ¿estás emocionada? ¡Sí, mucho! ¡Yo soy generación timbiriche! A México, México, M, acento X, S, Y, O, México. ¿Qué canción disfrutas más? La de México. Y la de mamá. La verdad crecí por mi mamá con todas las canciones y pues todas me gustan. Y ahorita que es el reencuentro, bueno, estás maravilla. Sí, 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 ya quiero ir a verlos al Auditorio Nacional, la verdad. Durante más de dos horas y media, los intérpretes llenaron de recuerdos con su música en este evento gratuito. Brilla como el sol, Jari Márquez. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.